Hola hola gente hermosa, hace 15 días que llegué a Europa, a Italia hice trámites para poder sacar los documentos necesarios para comprar mi casita rodante para Europa finalmente en una semana los conseguí, ya voy a hacer un vídeo explicando exactamente qué trámites hice qué necesité, qué documentos necesité para adquirir la nueva camioneta y bueno, finalmente la tengo, se llama Serendipia Serendipia es el nombre de mi nueva casita con ruedas en Europa la adquirí y le tuve que hacer algunas transformaciones bueno, la pinté por fuera, toda de blanco con ayuda de unos amigos pintores que me ayudaron también un mecánico que me ayudó a hacerle los cambios básicos de la correa de distribución y demás para asegurarme de que fuera al 100, que comenzara el viaje al 100 y también le hice algunas pinturas en el interior porque, bueno, es una camioneta del año 88 se ve que en algún momento había tenido alguna filtración de agua así que también cambié todo el silicón y arreglé adentro la parte que se había visto afectada en el momento que le había entrado agua y quedó hermosa así que se las presento, esta es Serendipia ya con los documentos en mano comencé a buscar casita con ruedas utilicé dos medios la página web Subito.it y el Marketplace de Facebook y miré tres opciones ¿Qué? ¿Qué? Ya... ¿Quieres ¿Cuándo las Mmm, 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 mmm Finalmente decidí quedarme con la opción 3 Y comencé a hacer los ajustes básicos necesarios para salir todo bajo control Bueno, preparando la nueva adquisición, mecánico que está mirando Ya le hizo cambio de correa Y mañana la voy a pintar toda por afuera de blanco Acá el amigo Alberto, que es el que me dio hospedaje y me está ayudando a arreglar la camioneta Me ayudó a elegirla y demás Días de trabajo Andrea Andrea, que va a pintar También conté con el apoyo de mis amigos que me ayudaron a hacer las reparaciones interiores Para dejarla todo ordenado Y en el exterior la pinté absolutamente de blanco Con todo listo, Serendipia quedó preparada para hacer muchos kilómetros por Europa Y ya está listo, Serendipia quedó con la opción 3 ¡Cierto volverá! ¡Gracias! 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 Y bueno, a partir de ahora sí, a comenzar viaje por Europa. Primer destino, Italia. Voy a bajar todo hasta el sur de la bota de Italia y voy a subir rumbo a Suiza. Así que quédense ahí y acompáñenme que próximamente estaré subiendo nuevos videos. ¡Hasta pronto!